¡Qué extraño este terapeuta argentino! ¡El Peters! ¿Qué te trae por acá, Peters? Nada agradable. ¿Sabes si está el señor Montalbán? Sí, a esta hora sí está, pero anda un poco ocupado ya vuelta. ¿Ocupado? ¿Ocupado el señor Montalbán? ¿Esa rata ocupada? Sí. Míralo con tus propios ojos, si quieres. Entonces el malvado Lugo Feroz le dijo al chanchito, ¡Soplaré y soplaré y tu casa derribaré! Pero el chanchito había construido su casa con drywall, no la había construido con bambú ni con pajitas. Entonces el Lobo contrató una excavadora frontal y... Lo veo y no lo creo. ¡Peter! ¡Peter, qué bochorno! Me encontraste leyéndole cuentos a los niños pobres. Madame me envía para invitarlo a almorzar. Pero qué merecida invitación, Peter. Créeme que me siento afortunado de contar con su perdón. Asistiré de todas maneras. Muchas gracias, querido Peter. Lo esperamos rata. Digo este dentro de un rato. Ahora si me disculpas, ¿sí? Chicos, ¿están listos para escuchar el cuento de Rasputín y los Siete Enanos? ¡Sí! ¡Te quiero, tío Diego! Yo también los quiero, adorables criaturas. Bien, perdón, tío. Ya, ese fue el píter. Ya. Bueno, no le hago daño a nadie. ¿Y los pobres? Así es, Madame, estoy sorprendido. Jugaba con ellos y les contaba cuentos. Qué extraño. Diego odia a los niños. Y más aún si son pobres. Claro, viniendo de ese hombre todo puede ser mentira. ¿Me mandó llamar, doña Francesca? Sí, Claudio. Pon un lugar más en la mesa. Diego viene a almorzar. ¡Ay, perdón, se me escapó! Todos tenemos el mismo sentimiento hacia él. Sin embargo, es lo que recomendó el psicólogo. Como usted diga, doña Francesca. Permiso. ¿Viene Diego a almorzar? Sí. Es parte del tratamiento del show que le recomendó su terapeuta. El doctor Tinelli recomienda dosis controladas de Diego. Para que disminuya el odio que siento por él. Bueno, tiene razón. No es bueno odiar porque eso te termina envenenando a ti mismo, ¿no? Bueno, Diego no es malo. Es que la vida no lo ha tratado bien. Bueno, ok, es un poquito malo nada más. Espero que no les incomode su presencia. No, para nada. Además, vamos a estar un ratito nada más porque tenemos un almuerzo. ¿Ah, sí? Sí, tenemos un almuerzo. Un almuerzo, ¿te acuerdas, Moe? Que un almuerzo. ¿Sí? Sí. Ah, no, así. Sí, eh, sí. Como quieran. ¿Y Alesia? Eh, eh, salió con el joven Remo. Bueno, de arriba para abajo, para, ¿no? No me molesta para nada. Remo es un chico decente, educado y de muy buena posición. Eh, no es mi sobrino, ¿no? De raza le viene el pavo. Ha llegado el momento. Adelante, señor Montalbán. Nos están esperando. ¿Papá? Hijita, qué gusto verte. Qué linda estás. ¿Qué has sacado? Ándate antes de que te vea Francesca. Ah, yo lo invité. Gracias por venir. Traje esta pequeñez. Ah, gracias. No tendrías por qué usar el anillo. Ya eres un hombre soltero. Este es un recuerdo de la etapa más feliz de mi vida. Lo llevaré por siempre. Como quieras. Pasemos al comedor. ¿Qué está pasando? ¿Francha que tiene Alzheimer o qué? Todo lo contrario. Es una terapia de shock que le recomendó su terapeuta. Claro. Al estar cerca de mi papá, ¿te acuerdas por qué no lo soporta? Algo así. Le está buscando a don Diego. No está, por si acaso. Ya, madrecita. No llores. Ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. No se ha muerto, don Diego. No se ha muerto. Se lo está almorzando allá a la frente. Venga, yo la llevo, yo la llevo. No, por acá, no, por acá. Tranquila, tranquila, tranquila. Por aquí, pero cuidado, cuidado. Cuidado, que se cae. Ahí está, ¿ya? Ya, tranquila. Qué maravilla. Pensé que no iba a volver a estar en esta mesa, sentado en esta silla con ustedes, mi familia. Los he extrañado mucho. No te emociones tanto, Diego. Es solo un almuerzo. No te estoy diciendo que vuelvas a la casa. Lo sé, pero déjame soñar. Bueno, estas migajas de amor te hacen pensar en tal vez una posible reconciliación. Ah, papá, no, no exageres. ¿Buscan al señor Diego? ¿Aquí? Pero qué vergüenza. Yo me encargo, ¿sí? Denme un minuto, por favor. Claudio. ¿Señora Francesca? Creo que es el momento perfecto para que vayas a regar los floritos. Usted ordena y yo obedezco. Permiso. No se preocupe, hermana. No se preocupe que yo nunca los voy a abandonar. Ya hice la transferencia. Todo con tal de que a nuestros niños nunca les falte el alimento. Ay, muchas gracias, señor Motalbán. Es usted un santo. No sé qué haríamos si en su generoso donativo. No. No, no, no. No, no. No, no. No es necesario. No es necesario. No diga eso. No diga eso. Yo soy solamente un hombre agradecido con la vida. Vaya con Dios. Y este fin de semana estaré ahí con los chicos. Tal vez jugando y limpiándole sus moquientas caritas. Si la vida es una soledad. Igual para los peones. Aquí las palabras sobran. Si me quieres o me ignoras. Tú de ida, yo de vuelta. Al parecer el señor Diego solvente un hogar de huérfanos. Y la madrecita, como no lo encontré en su casa, vino aquí. Me resulta muy difícil de creer. Sobre todo que mi papá no haya contado nada, ¿no? Él no guarda nada. No, no, no. Yo sí le doy el beneficio de la duda. Además, la caridad se practica en silencio. O sea, que tú dices que Diego es un santo silencioso. No, pues. Pero, ¿por qué la burla? Hay cosas de Diego que no sabemos nosotros. ¿Tú crees? Y eso te doy la razón. Perdón, perdón. Disculpe. No quería retrasar el almuerzo. ¿No nos vas a contar? Ah, fue un inconveniente, algo sin importancia. Ya está solucionado. ¿Almorzamos? Sirve, por favor, Claudio. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, ¿no? Sí, estamos con el tiempo con las justas. No podemos quedarnos al almuerzo. ¡Ay, qué penita! Entonces les guardo los obuco. Un compromiso ineludible. Bueno, no queremos llegar tarde a la pedida de Joel. ¿Joel se va a casar? Sí. Se animó finalmente a pedirle la mano a papi. Ah, la chiquita esta tan buena, simpática, que anda en su bicicleta, repartidora ella. Sí. Debo no exageres, ¿eh? Este, bueno, vamos. No podemos perderlo hasta el magno evento. Bueno, coman rico. Gracias. Un poco torando. Chao. No puedo creer que Joel se case. Bueno, que es un alivio que se comprometiera con esa chica bocasucia. ¿Alivio? ¿Alivio, dije? Alegría. Oh, cómo pasa el tiempo. Si hubiese sabido, les habría llevado un regalo. Ay, por favor, papá. Todavía estás a tiempo. Anda, sorpréndelos. ¿Por qué no? Sí. Eso voy a hacer. Les llevaré un postre. Si tú me lo permites, Fran. Si preparas para todos, mejor. Claro que sí. Después del almuerzo, les prepararé un delicioso... Tres leches. Creme brule. Oh, mira. Picarán de chandillí. Encanelado de trufo. Ay, no, 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 no. Tiramisú, por favor. Las cosas que uno hace por los amigos. Bueno, en verdad, para tener un techo. ¿Quién quiere engañar? Un momento. Antes de devolver el hábito, creo que podría darle un buen uso. No, 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 no.